Dígame, dígame, dígame usted, estoy en línea contigo, opine, dígame usted, dígame usted, dígame, dígame, dígame usted, oh Carlos de Noa que te pone el aire en Luna TV, dígame usted. Seguimos juntos amigos televidentes en este día, en este martes 21 de mayo de este 2019, aquí en el canal de los campeones Luna TV canal cincuenta y tres. La temperatura todavía bastante calurosa, tenemos treinta grados Celsius aquí en Santiago a las seis cincuenta y cuatro, oígase una temperatura terrible en Puerto Plata, tienen veintinueve grados, que es la misma temperatura que se registra en Montecristi, San Francisco de Macorís, veinticinco grados, allá en Vallenuevo, Constanza, solo doce grados, la Vega, allá en la parte baja, en la parte de la ciudad olímpica de la Vega, tienen veintiocho grados, que es la misma temperatura que se registra en Santo Domingo, la capital dominicana. Nosotros continuamos con información, tenemos poco tiempo y mucha información que queremos compartir con todos ustedes, agradezco la sintonía a nuestros queridos amigos y televidentes allá en Puerto Plata, un día turbio en Puerto Plata con ese accidente tan terrible que ocurrió en las proximidades de Playa Dorada, pero el mundo debe continuar. Señores, Doña Milagros Ortiz Bosch, una persona sumamente respetada en la política, en la historia de la República Dominicana, sobrina del profesor Juan Bosch, vicepresidenta de la República, senadora, en fin, una persona de preponderancia política única, con un historial político de servicio a la nación intachable. Doña Milagros es una figura única y ejemplar en la República Dominicana. Queremos tratar de entender cómo Doña Milagros ha perdido, señoras y señores, el norte. Pero bien, no permito, no fomento y considero que no debe irrespetarse, como se ha estado escribiendo en las redes, todo tipo de insultos a Doña Milagros. Por ahí comienzo. Pero, señoras y señores, como un grave error político que sepulta a Luis Abinader, han sido interpretadas las declaraciones de la ex vicepresidenta Doña Milagros, que evidencia una debilidad en la figura de Luis Abinader como político y posible precandidato y, finalmente, eventual o posible candidato del Partido Revolucionario Moderno. En el día de ayer, en la ciudad de Nueva York, Doña Milagros anda haciendo campaña a favor de la figura de Luis Abinader y se atreve a decir que no logramos entender, como una persona con tanta experiencia política, con tanto conocimiento de la democracia a nivel nacional, como la democracia dentro de los partidos, sugerir a Hipólito Mejía que se retire a tiempo y que deje que Luis Abinader sea el candidato del Partido Revolucionario Moderno. Entendemos que cuando una figura no camina dentro de un partido, que es el caso que le está ocurriendo, lamentablemente, a Luis Abinader, una figura manejada con encuestas pagas a la carta, una figura manejada en las redes sociales, que no logra calar dentro del Partido Revolucionario Moderno, que no logra conectar con las principales masas del país, que son los pobres, que son las grandes mayorías, que no se sienten, no se ven representados en Luis Abinader, se entiende el desespero político del equipo de Luis Abinader y que haya trazado esta estrategia de denostar, pedir a Hipólito Mejía que se retire de la contienda electoral y que deje a Luis Abinader. Es un desespero de Luis Abinader y que evidencia la gran debilidad de su proyecto político. Eso es lo que queda evidenciado entre todas las lecturas que se le dan a esta desesperación a la cual fue enviada doña Milagros Ortiz Bosch, que parece que por su edad ya no tiene nada que perder. Atención, aspirantes dentro del Partido Revolucionario Moderno. Si eso es arriba, a nivel presidencial, ¿qué puede usted esperar de una diputación, de una junta distrital, de una alcaldía? Señoras y señores, esto quiere decir que Luis Abinader, tal y como hizo en 2016, no piensa respetar la ley electoral, no piensa respetar los propios estatutos del Partido Revolucionario Moderno, tal y como hizo en 2016, que llevaron al Partido Revolucionario Moderno, PRM, a una horrible derrota por todas las truchimanerías que el equipo de Luis Abinader hizo. Faltarle el respeto, no al ingeniero Hipólito Mejía, faltarle el respeto a Jeanilda Vázquez, faltarle el respeto a Winston Arnaud, ella considera que ellos no existen como aspirantes formales que han inscrito ya y manifestado sus proyectos políticos. ¿Acaso no se está mandando un mensaje de falta de democracia interna? Tanto que se ha luchado, tanto que luchó el propio PRM, aunque fuera de la boca para afuera, para que la ley de partidos y la ley electoral fuese promulgada y ahora usted quiere que Luis Abinader no practique la democracia interna dentro del PRM. Usted está enviando el peor mensaje de democracia interna dentro del Partido Revolucionario Moderno. Ahí está Luis Abinader. ¿Se recuerda, señoras y señores, que Luis Abinader caminó en marcha verde contra Hipólito Mejía? ¿Se recuerda que este ex candidato del PRM participó en marcha verde pidiendo cárcel contra Hipólito? Sí, él se prestó en más de una ocasión, señoras y señores, para caminar en marcha verde donde había carteles pidiendo que se trancara y que se sometiera también a Hipólito Mejía ligándolo a Odebrecht y resulta que ha sido Chubasquez y este Andrés Bautista, la gente de él que han caído entonces en el caso. Señoras y señores, así no se puede hacer política. Vamos a ver unas imágenes para que ustedes vean a quién es que está pidiendo, doña Milagros y Luis Abinader, que se retire de la contienda política. Vamos a ver este video sin hacerle campaña a Hipólito, sino para que ustedes vean, para que ustedes entiendan hasta dónde es catastrófica la situación de Luis Abinader, que los números no suben. Miren, doña Milagros está pidiendo que se retire el posible candidato del PRM que conecta con todas las edades. Miren las edades de quienes acompañan ahí a Hipólito Mejía, que hasta la gente de la oposición simpatiza con él, porque es una gente que conecta con todas las masas, los ricos y los pobres, y le están pidiendo que se retire. Si Luis Abinader y doña Milagros creen que Luis Abinader tiene una candidatura tan fuerte o un proyecto político tan fuerte, vayan a las primarias y que lo demuestre y que ejerciten justamente la democracia interna como el mejor mensaje que puede enviar cualesquiera, si fuese Hipólito que le pidiera a Luis Abinader que se retire, estuviese diciendo absolutamente lo mismo. Deben respetarse los derechos de todos, absolutamente de todos. La democracia interna debe ser fomentada por todos los aspirantes. Vamos a ver finalmente lo que dice una hija del doctor José Francisco Peña Gómez a este respecto, para que ustedes vean cómo han comenzado a salir prácticamente el avispero sobre estas declaraciones de doña Milagros. Miren, ella es Arlene Peña, hija del doctor Peña Gómez. Ella fue excandidata a diputada en San Cristóbal del PRM. Dijo que lo dicho por doña Milagros se parece al proyecto de reelección que quieren imponer a Danilo Medina por encima de toda la democracia interna que debe respetarse dentro del PLD. Y efectivamente, atención señores, ¿cómo es posible en unas elecciones donde estaría terciando posiblemente a Leonel Fernández, expresidente, donde se intenta que sea Danilo Medina actual presidente, el único que es también expresidente con tamaño político, es Hipólito Mejía? Entonces, ¿a dónde va a caer, señoras y señores, la democracia interna del PRM? Si desde ahora quiere llevarse todos los vicios que sacaron al PRD precisamente por estar queriendo violentar la democracia interna de los partidos. Doña Milagros y Luisa Binader están a tiempo de pedir excusas al propio PRM y a la sociedad dominicana por esta histórica metida de pata que sepulta políticamente el proyecto de Luisa Binader como un proyecto antidemocrático e irrespetuoso de los reglamentos de la ley de partidos y la ley electoral, de los reglamentos y los estatutos del Partido Revolucionario Moderno y de la moral en República Dominicana. Señores, misión cumplida. En breve con ustedes estará José Disla presentándolas de hoy a las 8 de la noche, Palante con el Pueblo y Noticias al Punto a las 9. Es lo que espera aquí en el canal de los campeones Luna TV Canal 53 y si Dios me lo permite, a las 9.55 este humilde servidor retorna con la opinión de Carlos Benoit y mañana de nuevo a las 6.30 justamente con Digamos TV. Mientras tanto, que Dios les acompañe donde quiera que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre.